Vamos a introducir la ecuación punto pendiente O ecuación del xoso, que vais a entender cuando yo termine La ecuación punto pendiente es esta Y se llama punto pendiente porque para escribirla necesitas un punto Que es el x0, y0 y la pendiente ¿Vale? Entonces Aparte de esa fórmula necesitas otra Que es la fórmula de la pendiente La pendiente tiene esta fórmula Y1 menos y0 partido de x1 menos x0 Voy a explicar de donde sale Si tu tienes dos puntos Por ejemplo Este Y este A13 B49 ¿Vale? ¿Cómo calculo la pendiente de esa recta? Pues esto sería El punto A Sería el x0 y 0 Y el punto B Sería el x1 y 1 Nuestro caso la sería 1,3 Y el B 4,9 ¿Correcto? ¿Estamos de acuerdo o no? Entonces yo para sacar la pendiente de esa recta Lo único que tengo que hacer es sustituir Y1 Y1 es 9 Y0 Y0 es 3 X1 X1 es 4 X0 X0 es 1 2 ¿Vale? Esa es la pendiente Fijaros que la pendiente indica Si avanzo uno aquí Tiro dos para arriba Otro Otro dos Otro Otro dos ¿Vale? Por eso lo que haces es dividir Y1 menos Y0 Esto sería Y1 Esto sería Y0 Este cachito es Y1 menos Y0 Entre X1 que es esto Menos X0 que es esto Entonces sabes cuánto varía Y una vez que tengo la pendiente Solo tengo que sustituir Si la fórmula es Y ahora viene algo del xoso Esto es una regla hemotécnica Y0 No me miren más El xoso ¿Vale? Y0 No me miren más el xoso No me miren más el xoso Entonces lo único que haces es sustituir Igual a y sub 0 Y sub 0 me he dicho que es 1 Más m que lo hemos calculado que es 2 Por x Uy 1 no, 3 No estáis eh Por x menos x sub 0 que es 1 Lo único que he hecho es sustituir Esta es la única diferencia que hay entre nosotros Y un mono Que somos capaces de simbolizar Pero en otras tareas los monos nos ganan Hicieron un experimento en la universidad de no sé qué de Estados Unidos Y pusieron a monos que tenían que poner una pantalla y tenían que señalar colores En un orden, una cosa así Y luego pusieron a personas ¿Vale? ¿Quién fue más rápido? Los monos Y las personas eran universitarios americanos O sea que Lo único que nos diferencia es esto Que podemos decir Oye esto es esto, esto es esto y esto es esto Simboliza Una vez que la tienes así Pues ya si quieres la pones bonita Opera Esto sería 2 por x, 2x Menos 2 por 1, 2 Y esto sería 2x más 1 Esa es la ecuación de esta recta Si os fijáis Si yo hago la tabla Y pongo el 1 y el 4 Sale 2 por 1 más 1 2 por 1, 2 más 1, 3 2 por 4 más 1 2 por 4 es 8 más 1 es 9 1, 3, 4, 9 Que son los números que yo voy a dar al principio Entonces Lo primero que os tienen que dar es esto Los dos puntos Y usted tiene que sacar la recta Que eso es lo que he tocado hoy ¿Vale? Entonces ¿Vale? Gracias. 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 ¿No te da lengua? Bueno, lo que nos queda es esto.